Bueno, este video es principalmente para las personas que tienen pensado realizar una compra de alta magnitud Como estoy realizando yo en la página Aliexpress Principalmente si tienes pensado comprarte una gráfica en esta plataforma Quiero decir algo, la verdad ya he tenido malas experiencias con Aliexpress Y voy a contar como me fue la experiencia realizando una compra de una gráfica tope de gama en lo que es esta plataforma La verdad, uff, es mucho dinero lo que estoy invirtiendo en lo que es esta compra ¿Será que si me llegó el paquete que me estaban ofreciendo? ¿O será que me estaban enviando algún paquete que no era? ¿O alguna estafa? ¿O de pronto pasó algo que no me convenía? Bueno, aquí voy a resolver las dudas con este video Y además contar toda la historia de cómo fue comprar en Aliexpress una gráfica tope de power Que aún no voy a enseñar cuál es para que la idea es al final del video vea qué gráfica me compré Y voy a contarte la historia de cómo fue este procedimiento y qué pasó en todo este tiempo Siendo así, podemos empezar con este video y antes de nada Hola, mi nombre es David del canal Mister Dedos Y hoy te voy a presentar si es recomendable comprar una gráfica en la que es la página Aliexpress Y además un final inesperado Sí, ya todo esto lo estoy grabando después de realizar todo lo que haya visto Pero bueno, vamos a empezar Aproximadamente hace 5 meses yo tenía una GT 1080 Desde hace 10 meses más o menos Aquí tenía una GT 1080 en la nueva temporada de Fortnite de su tiempo Y que en estos videos que tengo aquí arriba ya estaba yo empezando a buscar una gráfica Y la verdad esa GT 1080 me iba muy bien Pues me iba espectacular Pero había cosas que no me gustaban esa 1080 Para empezar, las temperaturas Era una gráfica tope de power de su tiempo Y hacer una gráfica tope de power la verdad era algo caliente Aunque bueno, sí se refrigeraba bien Pero igualmente tenía unas temperaturas que a mí personalmente no me gustaban Y sí, ¿qué te puedo comentar? Yo soy una persona muy esquillosa en lo que es las temperaturas Y esto a mí no me agrada Bueno, entonces siendo así me puse a buscar en Aliexpress precios de una gráfica Que realmente sea el mismo rendimiento o mejor de lo que era la 1080 Después de varias veces buscar, de varias semanas la encontré Encontré una gráfica que valía pues prácticamente lo que valía mi 1080 a la hora de venderla Y dije, oye, me la puedo comprar Y también pues de paso revisé cuánto valía en Colombia Antes de nada le voy a comentar Esta gráfica en Aliexpress costaba aproximadamente O poquito más, más que nada, 400 dólares Y aquí en Colombia estaba aproximadamente a 700 dólares Casi el doble O sea, no me convenía comprarla aquí en Colombia Entonces era mejor comprármelo allá en China Sí, 400 dólares iba a comprar en Aliexpress Fue una locura O sea, si ustedes ya me conocen de tiempo atrás Ya yo subí un video donde en Aliexpress me estafaron Lo que eran unos 100 dólares Hasta más de 100 dólares Pero quiero recalcar Lo quiero redondear a 100 dólares Bueno ¿En qué consiste este video? Además de que de pronto ustedes ya lo están leyendo en el título Realmente es una situación Que me tiene mal en estos momentos Simplemente porque Aliexpress pues me ha estafado Aproximadamente más de 100 dólares 110 dólares aproximadamente Me estafaron 100 dólares, me bloquearon la cuenta Y perdí esa plata Entonces la verdad tenía ese miedo Pero le di el voto de confianza Bueno, tenía la 1080 Revisé esa gráfica Me parecía buena gráfica Y la verdad tenía miedo Iba a ser el primero en comprarla Y otra cosa más Que daba más miedo aún Es que el vendedor No tenía ni una venta O sea Me tomé el riesgo De comprarle a una persona Que no tenía ni una venta Y fue ¿Y por qué lo hice? Porque era el precio más bajo Y Eso causa miedo La verdad Comprarle a alguien que no tenga ni una venta Pero antes de nada Quiero decir que el vendedor No tenía ni una venta Pero en esa publicación Pero si tenía ventas en otras Claramente no voy a comprarle a alguien Que esté recién salió en Aliexpress O por lo menos no algo de este calibre Entonces tenía esta publicación De esta tarjeta que me compré Y la verdad no tenía ni una venta Pero si tenía calificación de otras cosas Que era un buen vendedor en sí Y entonces tomé el riesgo La GT 1080 la vendí La vendí prácticamente al mismo precio Que me compré Esta nueva gráfica Que es más potente Por poquito más potente Y con la nueva tecnología De esta Bueno No de la serie 3000 Claramente Porque me la compré Hace 3 meses atrás O sea Hasta ahora me llegó Después de 3 meses Pero eso ya lo contaré más adelante Entonces siendo así Vendí la 1080 Agregué como 50 dólares más Y me compré esta nueva gráfica Sí Es una de la serie RTX 2000 Aparecía en Aliexpress Te dice que el vendedor Tiene aproximadamente 5 días Para enviarte este paquete Yo dije Bueno En 5 días Como máximo Me tiene que enviar este paquete No me preocupo Me relajo Pero no hablé con el vendedor No me contacté con él No hice ninguna pregunta Simplemente Lo compré Lo compré Sin hacer preguntas Sin ver absolutamente nada Claramente Veía la descripción Si era la RTX Que estaba buscando Con la frecuencia Con la memoria Siendo así Siendo así Si pasaba algo Yo creo que Aliexpress Respondería Creo Después de que pasaran Esos 5 días Porque aparecía que en 5 días Máximo me lo tenía que enviar Bueno Pasaron los 5 días Y no No envío la gráfica En 5 días Entonces ¿Qué pasó aquí? ¿Me volvieron el dinero? No No me lo devolvieron Extendieron el plazo Dijeron En 7 días Máximo te lo debe enviar Y yo me preocupé Y yo le pregunté Al vendedor enseguida Porque me estaba alarmando Oye Una pregunta ¿Qué pasó aquí? ¿No me has enviado la gráfica? ¿Cuándo me la envías? O no sé Le quedé preguntando Y él me responde Como al día siguiente Porque sí Allá es de noche Cuando aquí es de día Hola Discúlpeme Hemos tenido algunos inconvenientes Estamos saturados de envíos No sé qué cosa No sé qué cosa Y al final me dijo Que me lo envíe a enviar En 1 o 2 días Y efectivamente fue así Me lo envió A los 2 días Y uff Liberé una tensión Por el simple hecho De que ya me envió el paquete Ya cuando el paquete Ya está enviándose La verdad Tú Tú personalmente sientes Bueno Ya se envió el paquete Ya toca es esperar Aliexpress dice Que en 60 días Debe llegar O si no Te devolverá Te devolverá El dinero ¿Cómo así que? Te devolverá Dice que te lo devuelve Pero cuando ya pasa Esos 60 días Generalmente te dicen Habla con los administradores Bueno, administradores no Habla como con el servicio social O no sé cómo decirlo Como No sé Tienes que hablar con alguien Para ver qué pasa O sea Pero no es que te lo vayan A devolver directamente Los primeros días Después del envío Yo aquí lo tengo En el celular En los primeros días Del envío Aproximadamente O sea Los primeros días Las primeras semanas Hubo Había 12 envíos diferentes Tipo Llegó de un país a otro De otro país a otro De otro país a otro De otro país a otro Bueno País no Como ciudad Los primeros 12 Todos son en China Literal En China La verdad Pues bueno Yo dije Hay bastante movimiento Puede ser que sí Me llegue la gráfica Y O quizás no Yo dije Bueno Qué esperar A ver si esta gráfica Llega o no O sea Duró como unas 3 semanas Que la verdad Pues me sentía seguro Porque eran 3 semanas Que yo había seguimiento Constantemente Como que llegaba Una ciudad a otra Después otra ciudad a otra Después duró Como un mes y medio Un mes y medio Después de 3 semanas Aproximadamente Después de un mes y medio No me mandaron Ninguna notificación De algo No había movimiento No había absolutamente nada Me sentía nervioso Me sentía nervioso Me sentía con nervios Con miedo Con ansiedad De saber si en verdad Me iba a llegar Esta gráfica Y faltaban aproximadamente Unos 5 días Para que se acabaran Los 60 días Y yo me preocupé Me preocupé diciendo Bueno No me va a llegar nada Perdí mi tiempo Perdí la gráfica No puedo hacer nada más Luego faltando 5 días Para los 60 Me llegó una notificación La gráfica Estaba en Colombia Uff En Colombia O sea Mi país Pero no en mi ciudad Aún faltaba Que llegara de la capital A lo que es mi ciudad Y listo Yo dije Bueno Entonces normalmente Cuando así hay un pedido En Aliexpress Después de que llegara A la capital Realmente Me demoraba Aproximadamente Unos 5 días En llegar hasta mi casa Porque se demoraba En enviar de allá Hasta mi ciudad Y de la ciudad Pues ya como está la ciudad La central lo envía hasta mi casa Y la verdad Yo dije Me alivie Esperemos que llegue Y hacer una revisión De que si sea La gráfica Que yo compré Y no sea un pedazo de piedra Pasaron los 5 días No se movió de la capital Seguía en Bogotá Me asusté Pensé Y me llené de miedo ¿Será que la aduana La retuvo? Porque si ustedes no sabían Si ustedes compran algo Del exterior Mayor a 300 dólares Te toca pagar El 30% De impuesto Del valor del producto O sea Esa gráfica Me costó 400 dólares El 30% Es más de 100 dólares Y ese dinero No lo tenía Si por casualidad Me tocaba pagar ese dinero Se iba a perder Y yo tenía miedo Pasó una semana Pasaron semana y media Me asusté Estaba en Colombia Y ya los 60 días Habían pasado Lo que hice fue contactarme Con el vendedor Y puse una disputa Porque ya tenía la posibilidad De poner la disputa Por el hecho de que no me llegaba Tenía miedo Puse una disputa Por el miedo Y le dije Amigo Ya lleva más de los 60 días Y nada que me llegue el producto Y lo que hizo él Es por favor Espere pacientemente Ya está en tu país Y pues claramente No me devolvió el dinero Dijo que por favor esperara Y pues eso hice Aproximadamente Se demoró Digamos más o menos Otros Otros 10 días Pasó como 10 días En Bogotá Y después Otros 10 días más Esperé Y llegó a Cartagena Que es mi ciudad Y yo dije Uff Está en Cartagena Yo no esperé más Y me fui a la central A buscar mi paquete Literal Yo estaba nervioso De que si fuera el paquete De que si era lo que quería De lo que yo había comprado Les voy a decir algo La central de los envíos Que hay aquí en Colombia Que recibe de China Hasta acá Es pésima 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 Aunque también Le voy a dar la excusa De que la verdad Ellos tenían un problema Es que la aduana Retuvo varios paquetes Por 3 meses Y justamente El día anterior Que llegó mi gráfica Les llegó 3 meses de mercancía 3 meses de paquetes Y estaban saturados Ellos estaban saturados Hasta la coronilla De paquetes Y decían Que más o menos Era un contenedor Con 6 bolsas gigantes De paquetes Y solamente por bolsa Había una persona trabajando Era una persona Registrando por paquete Sea que era Muchos paquetes Para una sola persona Y la verdad Eso no era basto Una sola persona Tantos paquetes Pero bueno Tocaba así No tenía más trabajadores Y así hicieron La verdad Que casualidad Que justo cuando hice mi compra Cuando llegó a Colombia Pues eso estaba retenido Pero igualmente Duraron 3 meses retenido Entonces yo no tuve que esperar 3 meses más De la retención Bueno siendo así Después de estar retenidos Y llegar todos esos paquetes Pues normal Les tocaba a cada persona Llegar a bodega Y registrar todo Y eso era un huevo de tiempo Pero casualmente El mío lo registraron Desde el día anterior O sea Ya estaba registrado No era necesario Buscarlo desde el contenedor Simplemente Desde la bodega Pero sí Como había tantas personas Registrando en paquetería Solo había una persona En bodega Esa única persona Estaba buscando Los otros paquetes De la otra persona Que también estaban Superando sus paquetes Sin mentirle Esperen la paquetería En el central de paquetería Por una hora y media Afuera Sí Con plena pandemia Todo el mundo Estaba afuera Esperando sus paquetes Literal Todo el mundo Tenía más de una hora Todos 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 Teníamos más de una hora Esperando un paquete O sea Que nos entregaron A nuestro paquete Cogí mi paquete Cuando me llamaron Y sí veía Que era una Caja de gráfica Y lo bueno Entre comillas Bueno Es que la caja O la bolsa Estaba más o menos Rajuñada Y desde ahí Podía ver El color De las gráficas Envidia Y yo dije Uff 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 La verdad Tenía miedo ¿Quién no tendría? Eran 400 dólares Y tenía miedo En perderlos Bueno Salí de la central De la paquetería Me monté en el carro De mi hermano Cogí mi gráfica Más que feliz Y la verdad Uff Me sentí aliviado Cuando tenía en mis manos Llegué a mi casa Después de la paquetería Y lo típico Que yo hago Es prender la luz No sé Siempre se hace Por costumbre Prendí la luz Y exactamente No había luz Bueno Acabo de llegar Y me encuentro La siguiente sorpresa Voy a prender las luces Exactamente No hay luz Qué mierda Me dije Vaya mierda Acabo de llegar Mi gráfica Y no tengo luz En la casa Para probarla Lo bueno Es que no demoró mucho Demoró aproximadamente 20-30 minutos En llegar Que apenas llegó Vamos a probarla Pero le digo algo Más gracioso Tenía clases Entonces ¿Qué hice? Dejé la gráfica Y me metí a clases No No era paciente Quería abrir Mi gráfica Bueno Antes de nada Quiero decir Que estoy ahora mismo En clases Pero por la emoción Que tengo En abrir este paquete Pues la verdad No puedo utilizar Mi computador Y tampoco puedo dejar La clase Entonces si escuchan Un sonido de fondo Una persona hablando Ya sabe que es por la clase Que lo tengo en altavoz Para escuchar yo la clase Por si casualidad Me llaman Y decir algo Contestar Bueno Siendo así Aquí tengo El paquete De Aliexpress Espero que en verdad Venga el producto Que compré La tarjeta gráfica Lo desempaqueté Lo abrí Y todo Ya ver Si era La caja Me llegó La caja De la gráfica Y dice RTX 2060 Super Me sentí aliviado Simplemente Con ver Que si era Una RTX 2060 Super Me alivié Y me sentí Más cómodo Si Me llegó Mi gráfica Estaba una caja De mi gráfica Y a la hora De abrirla Pero si es Lo que estaba Esperando que llegara Una RTX 2060 Super Bueno Falta abrirla Y ver si realmente Contiene una En un apribe Presillos Eso no me gusta No tiene ningún Tipo de presillo Tal vez pudieron Haber empacado Otra cosa Y eso Me genera desconfianza RTX 2060 Super Empezamos bien Una protección Que pues Aparentemente No sufrió Uff Que belleza Por lo menos Ya vi que hay una gráfica No trae absolutamente nada Solamente trae un manual Y trae la gráfica Quiero decirles De ahora mismo Que esta es la gráfica Uff Costoso Super económico Esperemos que sea Que sea la misma De la marca Colorful Colorful Que es totalmente Impresionante Diría yo Que pesa más Que la 1080 Que antes tenía Así de pesada Esta Aquí podemos ver Colorful GeForce RTX 2060 Super Uff Mucha belleza Y una letra china Que vemos acá Pero bueno Aparentemente Llegó Lo que esperaba No tiene mucho Puerto de conexión La verdad No me interesa Realmente que tenga Bastante puerto de conexión Porque no necesito Más pantallas Realmente utilizo una Esta Literalmente la gráfica Vino así No tenía seguridad Y como pueden ver Está abollada Golpeada Pues de cosa No está atravesada Con algo Pero bueno Solo de menos En estos momentos Porque no pasó Quise ver si de pronto Abajo del paquete Había un tornillo O algo así Como para poderlo utilizar Y conectar a la gráfica O de pronto manual O sticker No No traía nada de eso No me quejo Lo que uno quiere Es su gráfica No quiero un sticker No quiero un manual No quiero nada de eso Lo que quiero Es mi gráfica Y aún más Cuando es el menor precio Del mercado En Aliexpress Aliexpress No estoy hablando Ni en el mercado De Colombia Literal Aliexpress O sea El precio era Super bajo 400 dólares Allá en Aliexpress Y aquí 700 dólares Uff Y es una RTX 2060 Super A todo ser Lo que hice fue Sacarla La vi La aprecié Y era Muy hermosa Y listo La conecté a la corriente A la pantalla Y bueno Íbamos a probar un juego Claramente Fortnite Le instalé su driver Y todo Jugué Fortnite Y las temperaturas Estaban totalmente impresionantes Llegaba a 80 grados Feo ¿no? Y yo dije Mierda ¿Qué está pasando? Iba a utilizar NVIDIA Inspector Y no me dejaba modificar Los ventiladores Y yo como Mierda ¿Qué está pasando? Utilicé MSI Afterburner No me dejaba modificar Los ventiladores Mierda ¿Qué está pasando? Entonces lo que hice Fue meter la mano Por la parte de los ventiladores Para ver si estaba refrigerando O moviéndose Y no Los ventiladores No se movían Me sentí En la fucking mierda Me sentí Preocupado Me sentí estafado Porque Los ventiladores No funcionaban Pero si voy a decir la verdad Si daban los FPS De lo que daría una RTX Pero los ventiladores No funcionaban Lo que pensé fue De pronto es algún driver Que no está bien instalado O de pronto algún driver De colorful Que hay que instalar Me intenté comunicar con ellos Estaba totalmente preocupado Busqué videos en internet Foros No encontré nada Sobre esto Me sentí preocupado Con miedo Ansioso Salí con mi hermano A comer Con el mejor amigo de él Y la verdad Pues uno Quedó hablando Sobre este tema Y si Mi hermano Cada rato decía No te preocupes Simplemente miran En videos de YouTube O miran foros Para ver si de pronto Encuentras una solución Yo buscaba Yo buscaba y simplemente Lo primero que decían Era que cuando la gráfica No se prendía Se prendía de forma automática Y eso no me pasa a mí No me pasa a mí No se prendía de forma automática Tenía miedo Llega a 80 grados ¿Qué? Miedo tan hijo No, no marica No podía yo soportar eso Llegué a la casa Después de salir a comer Con el mejor amigo Mi hermano Lo que hice fue Primero actualizar Pues el Invidia Inspector Que no lo tenía actualizado Y no, nada No funcionaba Y lo que hice fue lo siguiente Lo apagué La que la gráfica Rectifiqué Si el ventilador Estaba desconectado Y efectivamente El ventilador Estaba desconectado No sé si de pronto Por, no sé Quizás los golpes Que recibió Se desconectó Los ventiladores Pero cuando lo conectó Los ventiladores Y si lo volví a conectar En el computador Arrancó Y yo Uff Qué hermoso Ya Y no No puedo modificar Lo que en el Invidia Inspector No sé No tiene como la configuración De ponerle Invidia Inspector O sea Como para poderle mover La cantidad de ventilador Que yo quisiera La velocidad La frecuencia Como sea No podía Es automático Literalmente es automático Pero mientras funcione No tengo problema Y si Efectivamente funcionaba Si se estaba calentando Se prendía Si estaba utilizando Mucha carga Se prendía más rápido Si se estaba calentando más Se prendía más rápido O sea El mismo Se autorregula Y la verdad Las temperaturas impresionantes 10 grados centígrados Más frío que mi 1080 Bueno Que mi anterior 1080 Y además Daba más FPS ¿Por qué? Porque mi 1080 Las configuraciones Que yo normalmente los tenía Me daba un promedio De 160 FPS Esto ya me está dando Casi 200 Esta es mi historia De cómo compré Mi gráfica RTX 2060 Super En AliExpress Y si Me llegó lo que quería Con muchos miedos Con muchos imprevistos Hasta un final inesperado De que eran los ventiladores No funcionaban Pero se pudo solucionar Claramente Yo le escribí al vendedor Oye Los ventiladores no funcionan Hay que hacer algo Hay que descargar algo Le escribí Me contestó para el día siguiente O sea Hoy me contestó Y la verdad Yo había solucionado ya el problema Desde antes Y uff Si fuera por él Pero como vuelvo a decir Cuando aquí es de día Allá es de noche Entonces Cuando ya era muy tarde Muy 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 tarde Para mí Allá apenas era temprano Y me contestaron Pero me contestaron Ya cuando me levanté Ya había arreglado ya mi problema Este video quedó algo largo Próximamente realizaré Lo que es un testeo De mi gráfica Si lo quieren esperar Te recomiendo que te suscribas Para que mires Este Este testeo De esta gráfica Para que vean Que si es un RTX 2060 Super Y funciona como debe ser Siendo así Hasta la próxima Chao